3, 2, 1, tiempo Consiste algo que hunde a tu mente con tu corazón Por ejemplo, lo que puede darte tu razón Para empezar el motivo de mi inspiración Es lo que me hace entrar en razón Exactamente, escuchar cada patrón En cada definición Buscar una oración como Dios Tiene sentido en esa oración Ya se basen escuchar mis patrones Exactamente, son improvisaciones Yo admiro lo que haces y lo que tú y yo no Ahora entiendo que es distinta la definición de hip hop No sé, te veo y sonrío Y tú también sonríes, por eso qué alegría A veces pienso que tu sonrisa viene con hipocresía No lo sé, tú estás conmigo todos los días Pero hay allá en la hipocresía ¿Quién diría? La gasta hoy en día Cambio ¿Cuál es tu mejor batalla? No lo sé, mi hermano, porque no vivo tras una pantalla Porque yo no necesito vaya donde vaya Porque en cualquier lugar que esté siempre doli la talla ¿Y tú crees que es bueno tener hipocresía? Yo no sé, mi hermano, no vivo con eso todos los días Como la misma cosa que tú decías Porque te veo de repente cada dos semanas seguidas ¿Y qué opinas de la vida maravillosa? Porque es hermosa, porque la vida es una prosa Es una risa, es una rosa Así que aterriza, pon a aterriza Viva, aterriza y te explico una cosa ¿Y eso qué tuvo que ver con prosas? No sé, improviso con prisa Mientras él me hace un hipbox y me cago de risa Tanto así porque yo rapeo del alma Última ¿Saben que una prosa es un verso no rimado? Sí, mi hermano, pero lo hago estructurado Porque la risa que de repente parece un pareado es un A, B, A, B y un B, A al costado ¡Uy, bueno! ¡Uy, bueno! ¡Uy, bueno! ¡Uy, bueno! ¡Uy, bueno! ¡Uy, bueno! ¡Eso, la réplica! ¿Pregunto yo? ¿Estamos con el play? ¡Tres preguntas! ¿Solo tres? ¿Sí? ¡Solo tres! ¡Uno de la playa! ¡Uno de la playa! Tú, ponme tus manos arriba Quiero ver tus manos para arriba Ponme tus manos arriba ¡Ey! Y se lo damos en tres, dos, uno, eh... ¿Qué opinas del señor Niño? Luego de mi hermano lo conozco recién Le tengo mucho cariño Porque es una persona como salsa con ladito O es como jugar como Messi con Ronaldinho ¿Y qué opinas del fútbol o del señor G? Señor G es un pana con el que comparto R.A.P. Es un pana con el que comparto R.A.P. Es un pana con el que comparto vicios Y también principios Tú conoces al señor G. Pero yo... ¿Y ahora qué opinas del colectivo que estamos? No lo sé, mi hermano Porque viene un huevón Y de repente nos votaron Pero pese al lugar De donde todos nos vamos Nunca va a cambiar la decisión de sus dos... ¡Cambio! ¡Aquete con la mano arriba! ¡Down y chito! ¡Quiero ver tu mano arriba! ¡Ponme las manos arriba! ¡Ey! Y se lo damos en tres, dos, uno, eh... ¡Cambio! ¿Para ti qué significa un pareado? ¡Exactamente lo que voy a soltear en este helado! ¡Tarado! ¡El pareado! ¡Voy a hacer el pareado tontos! ¿Y eso qué? ¡Ya vieron que tengo a uno helado! ¡Ya no sería pareado si hiciste la barra de cuatro! ¡Exactamente! ¡Es que todas en una entran en el formato! ¡No se puntea de uno! ¡Y tampoco alcanza un cuatro! ¡Solo un DJ si escucha y grafitea dos platos! ¡Un DJ grafitea dos platos! ¡Exactamente! ¡Es que no están pegados a este formato! ¡Ve más allá de los tractos! ¡Lo entenderás en el momento que con estas manos también lo palpo! ¡Epa! ¡Mulado ya no es réplica! ¡Mulado en 3, 2, 1! ¡Pasa el lirico! ¡Goooo!